pedir a Adri que nos ponga el video número J así lo Murayama defendiendo lo indefendible échamelo Adri de acuerdo a la reforma el INE se tiene que deshacer de todas esas sedes físicas porque ya no habrá oficinas permanentes y como le va a hacer el INE para conseguir 28 sedes en unos cuantos meses en proceso electoral bueno están poniendo en riesgo la operación de las elecciones y la realización de las elecciones estoy citando los artículos no sé si ya los alcanzaron a leer diputados ahora que se publicó el decreto pero los habían votado desde el 6 de enero y esas son las implicaciones yo espero que de aquí a octubre que trabaje que terminen los trabajos del comité se pueda pronunciar la suprema corte se eche abajo el plan B y México vaya a las elecciones de 2024 con las leyes fruto del gran consenso democrático y con las instituciones que han dado elecciones libres y auténticas muchas gracias por su atención pues ahí tienen así lo muy este este perdón ahí tienes ok y fíjate le respondió de esta manera